¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se le estén pasando súper bien. Estamos aquí con mi amigo Tugmaster. ¿Qué creen amigos? Me acaba de retar a estas horas de la noche, que son como las 9. Vamos a ver, vamos a ver qué son. 9.49 de la noche, me quiere retar para unas carreritas con una RT250. ¿Y tú traes? La Vento Tornado 250. ¿Quién crees que gana amigos? ¿La verdad creen que gane tú o creen que gane yo? La dinámica va a estar así, Tug. Esta es una larga y hay un semáforo. Llegando al semáforo, quien lo pase es el que gana. ¿El semáforo? El semáforo, el tope. ¿En el tope? Es el que gana, porque hasta ahí se detiene, ¿va? Va, me late. Vente, vamos, vamos amigos. ¿Fe en mí o fe en mi amigo Tug? Vamos a ver. Vente, ahí también hay nadie, vente. Vamos a ver qué pase. Una. Una, dos, tres. Una, dos, tres. No, pues amigos. Los he ganado, amigo. Eso es lo he hecho. Gané. Gané, amigo. Así ya. Hecho. Vamos a pararnos tantito. Se realizó. Se realizó. Se dio batalla. Es una RT250 contra una. Yo sentí que pasé antes, amigos. Yo sentí que pasé antes. Dijo hasta el tope. Hasta el tope yo pasé antes. No, de verdad que esa moto itálica sí corre con, bueno, con ella corre mucho. La verdad es que he visto otras que traen la RT250 y como que les da miedo. Pero la Stephanie está bien loca, la verdad, maneja bien feo. Ahorita ya como que me dio chance, pero allá atrás venía manejando bien feo. Bien, entonces, amigo, manden un saludito para mis suscriptores. Un saludo para toda la banda del canal de Stephanie Biker. Ya son más de 5,000, amigos. No, 4,000. Estamos por favor. Ah, perdón, 4,000. Bueno, 4,000. Sí, claro, claro. Ya es algo. Yo acabo de llegar apenas a un poquito más de los 1,600, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya casi le alcanzamos. Ya casi, ya casi. Amigo, les voy a dejar aquí abajito el link de mi amigo Duke por quien quiera pasar a saludarlo todo. Y danos tus redes sociales. ¿Cómo te podemos localizar? Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube como DukeMasterMotovlogs. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta luego, amigos.